¿Es un juego en 3D que pesa menos de 13 kilobytes? ¿Cómo? ¿Cómo hicieron eso? Este juego que estás viendo en pantalla pesa menos que una imagen. Y este también, y este también, y este también. JS13K Games es una competencia de desarrollo de videojuegos donde los desarrolladores tienen que hacer juegos con JavaScript que pesen como máximo 13 kilobytes. ¿Que cuántos son 13 kilobytes? Pues esta imagen pesa unos 361 kilobytes. O sea que estos juegos en su totalidad deben pesar unas 30 veces menos que esta imagen. Y en este video te voy a enseñar a los ganadores de este concurso y luego vamos a analizar un poco su código para entender las optimizaciones que tuvieron que realizar para llegar hasta este peso. Así que si quieres entender cómo este juego pesa menos de 13 kilobytes entonces quédate hasta el final del video. Bueno, vamos a empezar con Super Castle Game. Me mocho, me quito este pedazo. Está muy divertido este juego, me gusta. Este es un juego de puzles que tiene un buen apartado gráfico y una jugabilidad interesante. Hago así, hago así, quito esto. Nah, es que estoy a otro nivel, hermano, otro nivel. Además de que para mi gusto tiene un buen diseño de niveles. Pero yendo a su código, lo primero que me llama la atención es ver que en su mayoría está hecho con TypeScript y con Python. Otra cosa que me llamó la atención son las imágenes. Y es que recordemos que todo el juego en su totalidad tiene que pesar menos de 13 kilobytes. Así que ¿cómo hacen que los sprites estén tan comprimidos? Pues la verdad no lo sé, pero por ejemplo, mira este PNG que pesa solo 200 bytes. Sí, 200 bytes. Recordemos que 1 kilobyte son 1000 bytes. O sea que esta imagen pesa el 20% de 1 kilobyte. ¿Cómo llegaron a ese nivel? No lo sé. Otra cosa que me llamó la atención es que todo el juego está hecho con programación orientada a objetos utilizando TypeScript. Tanto los niveles, como las piezas, como el tablero, todas están hechas con objetos y clases. Un truco curioso de optimización que utiliza es crear múltiples estados generales para todo el proyecto que se pueden llamar desde cualquier fichero del mismo. Y pasemos al siguiente juego, Fist Night. El apartado gráfico, el apartado gráfico para pesar 13 kilobytes está muy interesante. La verdad no terminé de entender de qué se supone que trataba este juego. ¿Me puso por matar a ese... ¿Qué? ¿Cómo? Creo que su lore se centra en un cura que termina yendo al cielo por alguna razón, pero quitando eso tiene un diseño gráfico muy único que utiliza el pixel art para hacer un 2.5D. ¿Ya? ¿Eso es todo el juego? ¡Gigante! Pero pasando a su código, puedo decir que lo primero que me llamó la atención es que el tipo se atrevió a utilizar un solo fichero para hacer todo el JavaScript. O bueno, eso es lo que pensaba hasta que entré al HTML y me di cuenta que las funciones de juego estaban dentro de este. Por lo que me pregunté, ¿y entonces, este archivo gigante de JavaScript qué es? Y después de analizarlo por un rato, me di cuenta de que prácticamente este tipo creó su propia librería de gráficos para hacer el renderizado de su juego. Otras cosas curiosas es que solamente utiliza var y nombres de variables lo más cortos posibles. Es casi como si tratara de hacer un código unificado sin que esté unificado primero. Consiguiendo hacer en este archivo una librería de gráficos con más de 1410 líneas de código. Y pasemos al siguiente juego, Night Dreams. Puedo atacar. Ok, hermano, qué bien logrado está, ¿no? Me recuerda al típico plataformero, pero le agrega la mecánica de la lanza, lo cual está bastante bien. Puedo atacar. Y la lanza se hace más grande, pero no sé si... Vale, me morí otra vez. Gráficamente es simple, pero tiene estilo. Ahora, vamos al código. Lo primero que me fijé es que comprimió todos sus assets en una sola imagen que pesa 1.17 kilobytes. También vi que separa la lógica del renderizado con la lógica del gameplay y muchas otras prácticas curiosas que utiliza con el único objetivo de ahorrar bytes. Así que, según sus propias palabras, no utilicen este código para inspirarse. Pasemos al siguiente juego, Tiny Yards. Tengo que conectar al ganado con las granjas. Lo que sea que eso signifique. Supongo que no soy el target de este tipo de juegos porque me dio tanta pereza que ni me esmeré en revisar el código. Lo siento. Pero un juego que definitivamente no me da pereza es el primero. Porque sin duda es el mejor juego de todos y el más divertido. Pero si quieres verlo, pues quédate hasta el final, ¿vale? Quédate hasta el final del video. Siguiente juego. Casual Crusade. No sé si lo puedo bajar, suena demasiado fuerte, hermano. Igual creo que la grabación no se escuchó porque creo que lo tengo muteado, pero... Hostia. Es un juego bastante confuso y te mentiría si te digo que me quedó claro su propósito. Aún así tiene un estilo agradable y lo mejor de todo es su música porque creo que es de los pocos juegos en esta lista que consiguió un sonido decente. Porque tal vez no te lo aclaré antes, pero todos los juegos en esta lista que tienen sonido tienen que generarlo mediante código. Así es. El sonido que escuchas en cualquiera de estos juegos se genera mediante líneas de código y no archivos mp3 porque obviamente un archivo mp3 supera con creces el tamaño del juego. Pero volviendo a Casual Crusade, lo más curioso del código de este juego es que al tipo hasta le dio para meter plugins dentro del proyecto. ¿Por qué? No lo sé. En este fichero podemos ver un poco de cómo se construyó el sonido mediante código. Si te preguntas cómo funciona esto, básicamente el sonido se crea mediante operaciones matemáticas utilizando buffers. Y por ejemplo aquí podemos ver que utiliza una matriz para con valores numéricos representar cada una de las notas que tiene que tener la canción generada. Dando este resultado que como les digo me parece el mejor de todos los juegos de esta lista. Pasemos al siguiente juego. Un piri. No sé cómo pronunciar eso, ¿vale? Eso se trata, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy...? Hermano, es un juego en 3D. ¿Es un juego en 3D que pesa menos de 13 kilobytes? ¿Cómo? ¿Cómo hicieron esto? A nivel gráfico es probablemente el juego más sorprendente de toda la lista. Pues de alguna forma se las ingeniaron para meter un juego 3D en solamente 13 kilobytes. Esto es realmente sorprendente. Por ejemplo, el clásico Doom mundialmente conocido por correr en lo que sea pesa 40 megas. Megas que son 1000 kilobytes. Y no es que quiera comparar este juego con Doom, obviamente. Pero es para que te hagas una idea de lo impresionante que es la optimización de este juego. Ahora bien, a nivel de jugabilidad, pues... A ver, no entiendo cuál es el objetivo. O sea, literalmente solamente tengo que caminar hasta encontrar una salida, supongo. Pero no es muy divertido. O sea, el personaje valento no me dice absolutamente nada. No tengo una pista donde tengo que ir. Vale, ¿qué es esto? Pasando a su código, es destacable ver que utiliza Tyscript y GLSL. Que es un lenguaje para gráficos basado en C. Un punto muy interesante es que construye las texturas utilizando únicamente código y muchas, muchas matemáticas. Pasemos al siguiente juego que ya nos quedan pocos. Pero es que si quieres ver al mejor juego de todos, tienes que quedarte hasta el final. Porque el primero es con diferencia mucho más divertido que el resto. Siguiente juego. Merlin vs. Alfonso. Tengo que ponerme así, listo, ahora puedo pasar acá. Las cosas amarillas las puedo mover. Lo demás no, pero las cosas amarillas las puedo mover. Este también es un juego de puzles, pero con un agregado bastante interesante. Por ejemplo, aquí puedo mover esto para poder cambiar, por ejemplo. El diseño es precioso. Las mecánicas van fluidas. Ni de broma pensarías que este juego solamente pesa 13 kilobytes. Los niveles están muy bien pensados y la perspectiva le da cierta profundidad que hace que sea un juego muy cómodo de ver. Pasando al código de este juego, es un poco más de lo mismo. Muchas matemáticas, códigos casi unificados sin serlo. Pero lo que más me llamó la atención de este proyecto fue este archivo. Básicamente los vectores de todo el juego, que es justamente lo que hace que se vea tan bien, están construidos mediante estructuras de datos. Y pasamos al último juego y al ganador de este concurso. Este es el juego ganador, el primer puesto de todo el resto de juegos que habíamos visto. Path to Glory. ¿Qué decir de este juego? Es un juego muy divertido. ¿Cómo hicieron esto? Puedo golpear, me puedo mover. Tiene sonido. O sea, cada vez que yo golpeo tiene sonido. Va muy fluido. Hay un efecto de lluvia. Tiene un estilo propio. Tiene mecánicas diversas como la de golpear, bloquearse, rodar. ¿Tienes vida? Te pueden estunear si pierdes estamina. Puedes hacer combos y ataque en área. Va por rondas y si le dediqué un rato a jugarlo. Y antes de ir con su código, déjame decirte que estoy regalando un ebook totalmente gratis para aquellos que quieran escribir buenos cómics. Lo único que tienes que hacer es seguirme en la agencia Hope Software que te dejaré en la descripción y mandarme un mensaje con la palabra commit a mi insta a Depth 6. Ahora sí, lo primero que salta a la vista con el código de este juego es que los assets no están optimizados. Por ejemplo, este pesa 124 kilobytes, unas 10 veces más de lo que debería pesar el juego completo. Entonces, ¿cómo gano? Pues, básicamente creó su propio compilador con el único objetivo de llegar al peso establecido. Este proyecto sin duda es el más completo de todos e incluso tiene un sistema de IA para los enemigos. En fin, espero que esto te haya gustado y recuerda que puedes darle al botón de suscribir allá abajo. Y si le das un like tendrás suerte este 2024. Te espero en este video, míralo, te espero.